Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 377. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos, todos los días, compartiendo contigo sistemas simples que te faciliten el proceso de empezar tu negocio mientras trabajas, para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list. Hoy estamos a domingo 12 de abril del 2020 para la tradición judeocristiana, se celebra el domingo de resurrección, también el domingo de Pascua, ¿verdad? Para los que celebran la Pascua Florida, en fin, un día que pues si nos dejamos llevar por la tradición se festeja, si nos vamos por la tradición entonces un poco más celta, pagana, rinde tributo a que llegó la primavera, a que los árboles están floreciendo, están dando sus frutos, tierra está fértil, ¿verdad? Por eso los huevitos, por eso los conejos. Y hoy encontré una lectura, bueno realmente un escrito que yo hice en el año 2013, o sea que van siete años de que yo escribí esto, me salió un recordatorio, no un recordatorio no, lo que envía Facebook, un memory de cuando te dice hace siete años compartiste esto y cuando lo leí yo dije ¡Wow! Esto está tan bien escrito en términos de que me describe cómo me siento hoy que decidí que el episodio de hoy va a ser la lectura de esta reflexión y dice así. Resurrección o una nueva vida. La tradición cristiana celebra la resurrección de Jesucristo después de su crucifixión. Más allá del culto a la creencia o a la aparición de un ángel o a las versiones encontradas sobre si hubo o no cadáver, prefiero apreciar el simbolismo sin entrar en cuestionamientos sobre su veracidad. Hay formas de levantarnos después de las caídas. A veces necesitamos rendirnos al proceso, dejar de pelear, no resistir más, descansar e incluso morir en el proceso. No es hasta entonces que recuperamos fuerzas y en medio de nuestro drama, al que muchos llaman calvario, vemos asomarse al sol que nos recuerda que la vida continúa y que seguimos vivos. Resucitamos cuando nos ponemos de pie y decidimos continuar el camino, pero es preciso también rendirnos y morir para podernos levantar. Casualmente, Ostera, en la misma época, rinde culto a la fertilidad, a la germinación, al nacimiento. De ahí el símbolo de los huevos como emblema del renacimiento de la vida en cada primavera. Mientras que la liebre y los conejos, siendo los animales más fértiles que nuestros antepasados conocían, servían como símbolo de la abundante nueva vida en la nueva temporada primaveral. Resucitar, levantarnos después de las caídas o que las flores renazcan después del invierno y germine la vida, me da igual. Sigo viendo nuestros ciclos, los paralelismos entre la naturaleza y la vida. Muchos necesitan la ayuda de un arquetipo, quizá Jesús, para entenderlo e identificarse como humanos en el proceso. Muchos otros no. El valor está en comprenderlo y aplicarlo con conciencia. En mi caso, no celebro que el sol volvió a salir. Celebro que el sol nunca se fue, que siempre estuvo ahí, aunque no le viera o no le sintiera. En mi invierno, en mi caída y en mi muerte, el sol nunca dejó de estar. En la oscuridad tampoco dejó de estar. Estuvo lejos, pero siempre estuvo. Y saberlo me mantuvo alerta. Quizá no estaba lista para germinar, pero sabía que pronto calentaría la tierra y el hielo se derritiría. Y en el peor de los escenarios, aprendería a vivir en el frío como los esquimales. Pero en la víspera, resucité. Uf, te estoy leyendo esto con los pelos erizados. Sinceramente, wow, me pregunto en qué momento yo escribí esto, ¿verdad? ¿Qué estaría pasando en ese momento que me llegó esta inspiración? Y decidí que el episodio de hoy quiero simplemente compartir contigo estas palabras. Hoy voy a hablarte de esto mismo, de que sí, aunque creas o no creas en Cristo, en Jesús, aunque celebres o no la Pascua tradicional, la Pascua florida, yo simplemente te invito a reflexionar cómo esto es símbolo, cómo esto se aplica en tu vida. Sí, a veces tenemos que pasar nuestro propio calvario, a veces tenemos que caer una, dos y tres veces e incluso morirnos en el proceso para eventualmente resucitar, perdón, simbólicamente levantarte y que comience la segunda parte de tu historia o la próxima etapa, el próximo season de tu vida. Con esta reflexión me voy despidiendo por hoy, deseándote un lindo domingo de Pascua o de resurrección como lo celebres. Gracias por estar ahí al otro lado y por favor, comparte esta reflexión con alguien de tu vida que tú sepas que está en el piso, que a lo mejor siente que la vida no tiene sentido, que a lo mejor ha estado en las últimas semanas o en los últimos meses recibiendo cantazos, golpes y que a lo mejor ha perdido el sentido de la vida. Compártele el enlace de este episodio en un mensaje de texto, en su chat privado y si tú encuentras valor en esto que yo acabo de decir, no te lo quedes. Dale share a este episodio, no solo una foto y lo pongas en tu story, dale share al episodio en tu facebook, dale share en tus chats, dale share y si estás en instagram que no puedes compartir el episodio, sácale una foto y ponla en algún lugar donde las personas que tú quieres y ames lo puedan encontrar. Si lo compartes por favor taguéame como renuncia feliz y con esto me despido por hoy. Hasta la próxima. Bye bye.